En ese sentido, el Senado va más allá. Hay un proyecto de ley para que las empresas contratantes asuman el costo de los aportes de los trabajadores que tienen por prestación de servicios. Un novedoso proyecto será votado en la plenaria del Senado para favorecer a los contratistas del país. Cerca de 6 millones de colombianos que trabajan como contratistas se verían beneficiados de ser aprobados en el Congreso. La iniciativa consiste en que la salud y la pensión de estos trabajadores sea asumida por el Estado o la empresa que contrate mediante esta modalidad. Dice la Constitución que a igual trabajo, igual salario. Así que el mismo Estado incumple la Constitución al tener una nómina mucho más grande hoy, mucho más robusta en cada institución del orden municipal, departamental o nacional, vinculada por orden de prestación de servicios que a nómina, con las grandes diferencias. Para otros legisladores es necesario estudiar a fondo estas iniciativas y no generar un problema fiscal más adelante. Debe ser parte del valor del mismo contrato, de ahí debería deducirse, porque lo que no puede ser es que el Estado asuma la totalidad de las prestaciones de un contrato cuando la persona está sirviéndole a más de una entidad sus servicios. Entonces jurídicamente viable, económicamente no es sostenible, pero solo sería sostenible si se hiciera parte del valor del contrato, o sea, se le descontara el valor del contrato. El proyecto de ley ya se encuentra listo para votación en la plenaria del Senado y posteriormente pasará a la Cámara de Representantes para ser aprobada como ley de la República.